Bueno, muchas gracias Antonio. Bueno, Antonio va a hablar ahora de la medición de desigualdades en salud. Como les comentaba esta mañana, el año pasado se constituyó un grupo que se llamaba Armonización de Fuentes e Indicadores. Básicamente los que quedaron en ese grupo fueron las agencias. No hubo mucho acuerdo en cómo continuar porque cada agencia tiene su speech, su objetivo. Pero afortunadamente en UPS se desarrolló un trabajo que lo va a presentar ahora Antonio. Muchas gracias. Hay una presentación que tengo para ustedes, con colores. Medición de desigualdad. En realidad la desigualdad no es nada más que un sinónimo de diferencia. En realidad si nos miramos aquí en la habitación o en esta sala nos vamos a dar cuenta que todos somos diferentes. Por lo tanto podríamos medir desigualdades. Pero no es lo que quiero hablar hoy día. Mencionar que en realidad en la última década los países de América Latina y el Caribe han logrado avances significativos en la reducción de la pobreza y en la promoción de la prosperidad para todos los niveles de la sociedad. Es muy importante mencionarlo. Estos grandes avances han permitido que 70 millones de personas salgan de la pobreza en esta última década. que la pobreza extrema disminuye a la mitad y que 50 millones de personas entren a la clase media. Lo cual suena bastante positivo en nuestros países. También tenemos algunos datos interesantes. Ha aumentado la esperanza de vida al nacer regional. ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez regional. Hay una disminución en la razón de mortalidad materna regional. Hay una disminución en la tasa de fecundidad adolescente regional. Todos son indicadores bastante positivos en la región. Sin embargo, hay algunos detalles en realidad que también son importantes mencionar y que hay diferencias o hay desigualdades a pesar de todos estos avances que yo he mencionado en cuanto a accesos de cobertura de servicios de salud materno-infantil y de adolescentes. Tanto dentro de los países en sí como entre los países de la región. Y esto lamentablemente ha persistido también en el tiempo. Podemos ver que muchas veces los indicadores de salud se reflejan a través de promedios. Por ejemplo, la razón de mortalidad materna. Cambia de un periodo a otro, como lo que acabo de mencionar. Sin embargo, las diferencias que pueden existir, ya sea dentro de un país, a veces no ocurre de esa forma. Por ejemplo, podríamos tener situaciones donde partos atendidos por personal calificado pueden ser en algunos países 9.8 veces mayor si la madre tiene una escolaridad secundaria que si la madre no tenía educación, por ejemplo. También, por ejemplo, tenemos atención por natal y dependiendo del lugar donde se nace. Comparación de urbano-rural. Por ejemplo, en jóvenes, que es lo último que menciono en esa slide, los jóvenes con quintiles más pobres muestran una necesidad insatisfecha de planificación familiar que es 3.8 veces mayor que los jóvenes de los quintiles más ricos. Por lo tanto, en realidad, pese a los avances, está esta dificultad de las diferencias que se producen. Acá tengo otro ejemplo en el cual nosotros tenemos, por un lado, y voy a mostrar simplemente un ejemplo que está de moda, que es la razón de mortalidad materna, porque la semana pasada estuvimos reunidos en este contexto, y hay un gráfico donde se presenta básicamente a los países clasificados de acuerdo a los ingresos per cápita de los países. Y los tenemos clasificados los países de la región en 5 quintiles. Entonces, tenemos el quintil más pobre y el quintil más rico. Y usted puede ver la diferencia que hay de los países en la razón de mortalidad promedio, en el primer quintil, que es el más pobre de la región, versus el quintil número 5, que es el quintil con mejores ingresos en la región. Y usted se va a dar cuenta de la diferencia que hay, que es bastante grande. En comparación a eso, estamos hablando de más de 7.7 veces más riesgo de mortalidad materna en el primer quintil comparado con el último quintil. Por lo tanto, esto nos refleja que hay un problema en nuestra región. Es un problema de desigualdad en salud. Acá tengo un ejemplo particular en el cual aparece uno de los casos que nosotros tuvimos la oportunidad de analizar qué es en el caso de Nicaragua, aunque los compañeros decían que no hay muchas diferencias. No, pero es diferente en todos lados. Es broma porque yo los conozco a mis compañeros nicaragüenses. Y tenemos, por ejemplo, la tasa de mortalidad de la niñez por el porcentaje de población urbana. Y claramente, si consideramos el 2012, que es un año más cercano, usted se va a dar cuenta que, en realidad, donde hay menos población urbana, tenemos una tasa de mortalidad de la niñez de 31.4 y donde hay más población urbana, 15.3. Es básicamente, aproximadamente, más bien dicho, el doble de mortalidad de niñez cuando hay menor porcentaje de población urbana. Entonces, estos problemas persisten en nuestros países, lamentablemente. Y uno se tiene que preguntar, ¿será justo que esto ocurra? Tanto entre nuestros países, con relación a la mortalidad materna, veíamos que hay una diferencia de 5.7 veces más riesgo de muerte materna en países con ingresos bajos que en países con ingresos altos. Y dentro de los países se producen problemas aún mayores. Porque a veces el promedio que se refleja de la mortalidad materna que tiene un país en particular, no es lo que ocurre al interior de los países. Y eso lo podemos detectar rápidamente con un análisis de desigualdad de salud. Bueno, es así como no es que yo sea promoviendo este movimiento, pero soy parte de él porque este es un movimiento que nace en 2013. Se juntan varias instituciones, organizaciones internacionales en Panamá y firman esto que es una promesa renovada para las Américas. Y que tiene que ver con la reducción de inequidades en salud reproductiva materna, neonatal, de la niñez y del adolescente. Yo lo resumo, más bien dicho, en materno, infantil y adolescente para no hablar por tanto rato. Y la meta que tiene este movimiento, que está coordinado en la OPS, es que a través de la colaboración efectiva, este movimiento APR pretende agregar y promover información y herramientas basadas en evidencia para acción a nivel regional, nacional y local que podrán acelerar la reducción de las inequidades en salud materno infantil y adolescentes en la región. Esa es la meta que tiene este movimiento. Ahora, el grupo, este movimiento tiene varios grupos y uno de ellos, como lo mencionaba recién, Toño Escamilla, es el grupo de trabajo para la medición y monitoreo de las desigualdades en salud. Y dentro de este grupo de trabajo, bueno, hay varias personas que estamos, yo también participo en este grupo, que básicamente somos los que estamos dentro de la unidad de información de análisis y formamos parte de este grupo. ¿Cuáles son los objetivos específicos que tiene este grupo? El grupo de trabajo es apoyar a los países en medir desigualdad en salud, materno infantil y adolescente. También apoyar a los países en monitorear desigualdad en salud. Es importante, no solamente la medición en algún momento, sino que es cómo seguir el proceso. Porque es importante ver que así como hay una reducción en el promedio de algún indicador en salud, en el tiempo también hay una reducción en lo que es la desigualdad al interior del país. Nosotros no solamente estamos predicando esto en OPS, sino que también lo estamos practicando. ¿En qué sentido? En que el plan estratégico de la OPS desde el 2014 al 2019 incluye indicadores de desigualdad entre los países, para poder entonces considerar esto como algo fundamental. También la última parte de apoyar a los países en generar evidencia. Es importante que los países puedan producir evidencia. Y esto a veces nos cuesta a los países y nos cuesta a los que trabajamos haciendo análisis. Es fácil lo que hacemos un análisis, pero es cómo producir la evidencia que sea necesaria para que haya una toma de decisiones por los actores que corresponde. Ahora, dentro de este grupo de métricas y monitoreo de desigualdades, que es parte de uno de los grupos que está en APR, en el Movimiento Promesa de Novar, hay varios elementos que son considerados y estamos divididos dentro de este grupo. Divididos en el buen sentido que trabajamos para cada uno de estos aspectos. Primero, la sensibilización de actores estratégicos sobre el concepto de desigualdad en el contexto de América Latina y el Caribe. Porque a veces no hay claridad en cuál es el concepto de desigualdad. A veces pensamos que comparar dos números es tan simple como una desigualdad, pero es un poquito más allá y es lo que tratamos nosotros de motivar acerca de esta definición o metodología que estamos utilizando. Por otro lado, y a eso voy a dar énfasis porque eso es lo que debería en realidad recalcar en esta presentación, que es el desarrollo de talleres para la medición de desigualdad en salud. Y qué es lo que estamos promoviendo en los países, y que ojalá que ustedes entiendan el mensaje que es lo más principal de esta presentación. No es que lo otro no sea importante, pero eso es lo que quiero recalcar. Y después hay otros elementos como el desarrollo de perfiles nacionales sobre desigualdad en salud, creación de una base de indicadores regionales, creación de una lista de indicadores regionales para estandarizar la medición y monitoreo de las desigualdades tanto a nivel nacional como subnacional. Y creación también de hojas de ruta para medir y monitorear las desigualdades en salud. Voy a hablar específicamente de la parte que dije que iba a recalcar, que es el tema de los talleres de análisis de datos para la medición y monitoreo, debiera decir ahí, de desigualdades en salud. En realidad, a propósito, puse una fórmula, porque desde ayer que no he visto ninguna fórmula matemática, y sé que hay varios estadísticos que están un poco inquietos de no poder ver una fórmula. Entonces, en realidad, lo que tengo ahí es simplemente la fórmula básica para uno de los elementos que usamos en la metodología, que es el índice de desigualdad de la pendiente. Y fíjense que nosotros consideramos una metodología muy sencilla, de tal manera que todos los que participan en este taller salgan contentos y felices. Tratamos de no complejizar este taller, sino que por el contrario, tratamos de que la gente pueda entender medidas básicas que tienen que ver con medidas de brecha y medidas de gradiente. Ese es nuestro objetivo en este taller. Y hacemos parte práctica para que los que participan no solamente puedan escuchar a los expositores, sino que con sus datos del país puedan producir estas medidas de desigualdad. Bueno, aquí voy a poner un gráfico de lo que nosotros inicialmente pensábamos. Y el gráfico era partir con el taller, obviamente, capacitar a las personas, pero nuestro objetivo no era simplemente capacitar al país por capacitarlo. Nuestro objetivo es ir un poco más allá, y es que el país pueda producir con esa gente que fue capacitada análisis de desigualdad en salud. Y uno de los elementos que pensábamos era que el análisis pudiera ser incluso al interior del país, en los subniveles. Por ejemplo, si estamos considerando México, está dividido por departamentos. Entonces, que al interior de cada departamento pudiera haber un análisis de desigualdad. Y eso fue lo que pensábamos. Entonces, pensábamos que era bueno identificar en los que eran capacitados dos individuos por estos departamentos, y también un grupo a nivel nacional, que pudiéramos finalmente, si tenemos los análisis de desigualdad dentro del departamento, podemos tener un análisis regional dentro del país. Y la idea es que a veces, es que en realidad uno parte primero con los datos, y aquí ya empezamos con los problemas. Siempre el problema en la vida. Y los datos a veces nos causan problemas, porque no tenemos a veces la información que se requiere, ya sea tanto dentro de los niveles subnacionales, como a veces dentro del país en sí. Y en realidad hay tres tipos de indicadores básicos que se requieren de esta metodología. Uno es el indicador de salud, un indicador social, sociodemográfico, y un indicador demográfico que tiene que ver con la población, ya sea general o la población de nacidos vivos, dependiendo del indicador que se utilice. Y después entonces era la presentación de una metodología que queríamos unificar en el país, y la idea era simplemente la implementación del análisis por nivel subnacional y desarrollo de perfiles de desigualdad. Esa era nuestra meta, que los países a nivel subnacional pudieran producir perfiles de desigualdad y que esos perfiles fueran de una forma muy atractiva para que pudieran ser traspasados a la autoridad nacional. Y luego le den a compilar todo esto subnacional y crear un perfil nacional para el país y presentar los resultados de la autoridad nacional. Sin embargo, cuando hicimos, ya llevamos cuatro países en los cuales hemos estado participando en estos talleres, hemos elegido los países más bonitos de la región. No lo digo por Chile, por si acaso, porque pueden pensar que es por eso. Participamos en Nicaragua, Chile, Costa Rica y Ciudad de México en México. Sin embargo, nos dimos cuenta que nuestro objetivo de crear perfiles de desigualdad en los países no necesariamente era el interés que había en los países. Fue un error nuestro. Nos dimos cuenta que los países estaban interesados a lo mejor en otros elementos y les muestro dos casos porque ya no tengo tiempo. El caso, por ejemplo, de Chile. Chile dijo, sí, nos gusta la idea de los perfiles de desigualdad, pero ¿sabe qué? Porque nosotros estamos en el trabajo de diagnósticos regionales de salud y queremos incorporar el análisis de desigualdad dentro de esos diagnósticos. Entonces, bueno, trabajamos de esa forma y en eso estamos trabajando con Chile al respecto. Por otro lado, en México nos dijeron, sí, bueno, la idea de los perfiles de desigualdad, pero nosotros estamos interesados en crear un observatorio de desigualdad y nos gustaría que la metodología que ustedes acaban de presentarse a utilizar en el observatorio. Entonces, claramente, dependiendo del interés del país, es como nosotros podríamos ayudar al país. Los productos de los talleres. Cuatro planes de acciones nacionales que están basados en los países que ya hemos hecho este taller. Hemos tratado de armar los perfiles nacionales y subnacionales dependiendo, ya dije, de las necesidades que tenga el país. Entonces, y es importante que mencione, pero no hacen nada malo, esto que es la guía práctica para los talleres. Porque nos dimos cuenta que en realidad la gente, los participantes, cuando uno le explica que al frente y uno le pone un poco de color y trata de motivar a todos los participantes, al final cuando hay que practicarlo, a veces la gente igual se pierde. Entonces, una guía práctica, paso a paso nos dimos cuenta que era necesaria. Y en eso estamos trabajando ahora, estamos ya a punto de terminarla, esperemos que sea práctica, que no se nos complejice, pero hemos obtenido un producto que vamos a entregar a los países. También nos dimos cuenta que era importante tener una base de datos de mortalidad a nivel subnacional y estamos creando esta base para crear un ejemplo de perfil para los países. Queremos venderlo. Mira esto, pensamos que podría servirle al país. Y también tenemos una lista de facilitadores que hemos ido obteniendo de los países. Nos damos cuenta que hay algunos participantes que tienen mucha habilidad en el tema y los estamos reclutando para que sean parte de los equipos cuando vayamos a otros países. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias Antonio. Como siempre, los temas complejos son expuestos de la manera más sintética posible, así que ahora podemos aprovechar los 15 minutos, porque tal vez quienes no participaron en este proyecto, esos cuatro países, puedan estar interesados en conocer algún detalle, especialmente en la guía que el colega ha comentado. Así que queda abierta la consulta para los que quieran participar. Vale, colega de Haití. Vamos a hacer lo mismo que antes. Tenemos cuatro preguntitas, las contesta y si hay tiempo seguimos con las otras. Vale. Muchas gracias por la presentación. Y, bueno, pero voy a hablar un poquito de la parte estadística. Y dije que he impusido un modelo de regresión para la medición de la desigualdad. Y quería saber si no había otros tipos de análisis multivariados, como análisis de componentes principales y análisis de factores que podemos elegir para construir índices de desigualdad en salud. Y quería también, si es posible, compartir la metodología con nosotros para reproducir este mismo tipo de ejercicio en Haití. Aline, luego la colega de Uruguay. Y luego tú. Sí, bueno, primero, qué bueno que les digo, entonces, casi al final, el tema de la desigualdad. Porque me parece algo muy importante. Saben que, como yo comentaba, Antonio, en México se llevó a cabo este taller, justamente ayer clasicaba con la gente que lo organizó. Y una de las posiciones que queremos seguir en México es poderlo replicar. A nivel estatal. Y no nada más para eso, sino para tratar de homologar cómo se vaya a medir la desigualdad en todos los países. Me parece que, independientemente de donde haya posibilidades de hacer el taller, es importante que haya una guía de la cual todos tengamos acceso para poder implementarla. Entonces, qué bueno que se está trabajando en ella. Y sería bueno que en su momento se pudiera compartir por medio de la red de la Relaxis. Y por otro lado, nosotros ya teníamos pensado en México aterrizar este asunto de las desigualdades. Y sí me gustaría que pudiéramos retomar con la oficina de HACA la medición de los informes que hacemos año con año de mortalidad materna para este año que viene, incluir un capítulo donde ya estemos implementando toda esta metodología de desigualdades. Hola, mi nombre es Fiorella, del INE de Uruguay. Muchas gracias por la presentación. Te quería hacer dos preguntas. Una es un poco más sobre los modelos utilizados y los indicadores para medir la desigualdad. No sé si se usan algún símil de los, como para medir la desigualdad sin ingresos, aplicados a salud, o qué tipo de indicadores se usan. Y lo otro era que, por lo que vi, es como que se miden desigualdades, tienen que ver como más con los resultados, que por supuesto eso debe tener que ver con muchos factores, o sea, como que es un análisis multidimensional. Quería saber si se medía algún tipo, si hay alguna asociación con, por ejemplo, por el lado de los recursos, por ejemplo, de la cantidad de médicos por, yo qué sé, por región o por estrato, como más del lado de los recursos que intenten explicar uno de los factores de esas desigualdades. Gracias. Ecuador, República Dominicana, y después le damos la palabra a Antonio. Gracias. Gracias. José Ando, de Ecuador. Bueno, es un tema muy, muy interesante, bastante atractivo en términos de que no ha sido explotada, al menos todo el ejercicio de la data o todo lo que hemos venido hablando en estos dos días de trabajo en términos analíticos y de reflejar cómo la política pública o cómo el accionar de todas las instancias de los gobiernos de los países a los cuales representamos están contribuyendo o no significativamente a reducir esas brechas. Entonces, en ese sentido, voy a hacer un comentario respecto a la medición de esta parte de las brechas y en función a eso hacer una pregunta, Antonio, respecto a que si es que la metodología o el grupo de trabajo que se esté integrando al menos va a contemplar ciertas partes del comentario que les voy a decir. Si bien la estructuración de la medida de desigualdades al menos podríamos clasificarla en tres grandes grupos, un primer grupo en el cual nosotros simplemente podemos hacer un cruce, el caso de la muerte materna es un ejemplo, digamos, bastante pragmático. Yo tengo la razón de muerte materna, puedo hacer un cruce por un área geográfica, por una autoidentificación o una autoidentificación de la fallecida y puedo tener de alguna manera los niveles, digamos, de brechas que se comportan en cada grupo poblacional. Un segundo nivel de análisis en términos de brechas puede ser lo que comentaba el compañero o el colega de Haití, hay modelos mucho más, digamos, robustos en términos estadísticos como análisis de modelos probabilísticos, clústeres, tablas de supervivencia, etcétera, que nos permiten de alguna manera tener factores contributivos mucho más amplios en términos de caracterizar la multidimensionalidad que también comentaban de la problemática en salud. Y como un tercer elemento que es, digamos, un elemento mucho más grande incluso en términos analíticos, es una potencial evaluación de impacto de un determinado programa. Entonces, estos tres puntos a considerar. Muchas gracias. Colega de República Dominicana. Bueno, Cecilia Martínez, Seguridad Social. Bueno, aquí se ha tocado un tema muy interesante y muy escabroso, en términos de que hay un trabajo, y debe de haber un trabajo de coordinación interinstitucional, no solamente visto desde el Ministerio, desde las estadísticas, desde la unidad de estadísticas, como tal, de país. Entonces, explorar un poco más, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, tenemos registros continuos desde la Seguridad Social, en donde hay un sistema único de beneficiarios, donde dice, y se levanta un censo, se llaman el censo al pobre. Está, por ejemplo, dentro de la Seguridad Social, está toda la recopilación de asiliación y la caracterización de las personas que pertenecen al régimen constitutivo, al régimen subsidiado. Y otro problema, no tanto en la identificación de desigualdades en general, sino también en la identificación de desigualdades en el acceso, cobertura y atención en la prestación de servicios de salud. Puedes tener la cobertura, puedes tener el acceso, pero la prestación en sí, la calidad ahí mismo, puedes identificar desigualdades. Yo creo que el trabajo de coordinación interinstitucional nos podría ayudar muchísimo para poder maximizar la metodología y ver otro tipo de cosas. Esperen que hay otras personas antes. Miren, ¿cuánto falta? ¿Cuántos segundos? Miren, vamos a darle la palabra a él, porque hicieron preguntas que pueden llevarle por lo menos tres minutos o cuatro. Después me quedaría Mierda de Honduras y Niña Torres. Sí, muchas gracias por las preguntas. En realidad, una de las preguntas que es común es el tipo de diferentes modelos que se pueden utilizar, lo cual me alegra mucho, porque como tengo formación matemática y estadística, obviamente que uno se alegra cuando le preguntan cosas así. Sin embargo, me gustaría antes de eso mencionar que como el taller está dado para participantes que son de diferente formación, particularmente son de la formación de salud, obviamente que hemos tratado de simplificar de tal manera que sea una herramienta que sea fácil de poder entender y de aplicar y que tenga, obviamente, un resultado positivo en la medición de las desigualdades. Ahora, con respecto a los modelos que nosotros tratamos de presentar en el taller es muy sencillo. Es un modelo de regresión lineal simple, que obviamente tiene una connotación un poquito distinta al modelo de regresión lineal simple que uno está acostumbrado de oír. Hay un elemento previo que hay que trabajar, pero no puedo explicar la metodología o si no van a tener que pagar más de la cuenta. Sino que, en realidad, también todo esto se puede complejizar y utilizar modelos más acorde al diferente tipo de variable dependiente que uno tenga. Habitualmente, como se trabaja con una razón de mortalidad materna, una tasa de mortalidad materna, uno asume que esa variable de respuesta es una variable continua. Ya estoy entrando en una cosa más técnica, obviamente, pero también podríamos modelarla de otra forma. No necesariamente usted podría tener la razón o la tasa, podría tener el número de fallecidos y podría tener la población al riesgo, pero ya su variable de respuesta no es una variable continua, sino que pasa a ser una variable de conteo, ¿cierto? Y, por lo tanto, el modelo de regresión lineal simple ya no me funciona. Tendría que usar otro modelo. Entonces, uno se puede adaptar esta metodología dependiendo cuál es el tipo de variable de respuesta que tenga. Eso no es problema y eso es muy factible de realizar. También uno puede complejizar un poco más el modelo, porque es cierto, lo que yo acabo de mostrarle rápidamente a ustedes en esta presentación es que todo se ve vivariado. Y nosotros sabemos que en el mundo real eso no es tan así. Suena bien ahí como academia, pero en la práctica obviamente que no es así. Eso lo sabemos. Cuando uno hace estudios observacionales o experimentales, sabe siempre que hay un elemento que tiene que ser considerado como unos términos de interacción o confusión. Y eso es parte también de lo que podría ocurrir en estos análisis. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. ¿Hay herramientas estadísticas? Sí, hay muchos modelos estadísticos en el mercado. Y uno de los modelos que yo pienso que no ha sido utilizado de la forma correcta o no es que no sea correcta, no he visto mucha aplicación, es lo que tiene que ver con modelos de regresión mixtos que incorporan otros elementos adicionales que son importantes de considerar. Pero eso es para los estadísticos. Ahora, con respecto a la guía que mencionaba la colega de México, estamos a punto de terminarla y una vez que la terminemos la vamos a promocionar por todas partes. Así que eso vamos a tratar de hacerlo a través de Relaxi y que llegue específicamente a aquellos países también donde ya hemos hecho el taller, porque es cierto lo que decía el INE, que los países quieren llevar este taller a niveles locales y por lo tanto quieren olvidarse de esos tipos que vinieron de la OPS a vender esta cosa del taller de desigualdad, sino que quieren hacer su propio taller, por supuesto. Y van a tener la guía y gente que ya está capacitada para hacerlo. Pero si aún requieren de ayuda, este grupo está dispuesto a vender la ayuda como corresponde. También había otra pregunta que tenía que ver con lo que mencionaba alguien, si usamos algunos elementos como componentes principales para crear índices. Eso ya en realidad es la creación del índice. Y con respecto a eso, quiero responder una pregunta que tenía que ver qué tipo de indicadores ustedes utilizan. Y lo menciono, son tres tipos de indicadores básicos que son necesarios. Primero, un indicador de salud, que es muy genérico. Puede ser de los más conocidos a los más desconocidos, pero es un indicador de salud en general. También es un indicador social, socioeconómico, que es necesario tener presente. Y también un indicador poblacional, demográfico, como la población o el número de nacidos vivos. Usted me da esos tres indicadores con una base de datos y yo le hago maravillas. Eso es lo que los alumnos dicen al final del taller. Porque con esos tres tipos de indicadores podemos calcular las medidas de desigualdad correspondientes. No sé si respondí todo. Se respondieron todas las preguntas. Le damos la palabra entonces a Mirta de Honduras y a Nimia. Así le damos tiempo a contestar. Por favor, cortita la pregunta. Yo no soy Mirta, yo soy Odali. Odali es epidemióloga del Ministerio de Salud de Honduras. No, más que una pregunta es una solicitud. Bueno, primero felicitar a Escamilla y a Antonio por las excelentes presentaciones. Honduras en este momento está en proceso de elaboración de análisis de situación de salud. Y es muy poco en realidad lo que se está incluyendo de análisis de desigualdades. Por lo que hago la solicitud aquí oficial del apoyo de Antonio. Si Honduras puede ser incluido en esos talleres para poder profundizar en el análisis de desigualdades. En todo el análisis de situación que se está haciendo, tanto nacional como regional en este momento. Y por otro lado, y por ser el tema que yo llevo en la Secretaría, que es el análisis de la mortalidad materna. Igual, en los análisis que se están haciendo es muy poco lo que se está haciendo de desigualdades. De la última investigación, Ramos, que se hizo en 2010. Que de hecho no incluyó capítulo de análisis de desigualdades. Y nos encantaría, de igual manera, en los análisis sucesivos que estamos haciendo, poderlo incluir, Antonio. Gracias. Límia. Sí. ¿Alguna? Sí. Buenas tardes. Todos los comentarios. Me parecieron muy interesantes las dos presentaciones. Y yo creo que en cierta forma se comprenden. Si hacemos un análisis de situación de salud y dentro, un análisis de situación de salud de salud de desigualdades. Entonces, definitivamente creo que ha de ser perfecto. Escuché que decía José Camilla que Paraguay se sumó al análisis. Entonces, bueno, realmente sería ideal eso y poder contar con un taller que ambas cosas se pueda dar a la vez. Y por supuesto quisiera formar parte de eso. Gracias. Muchas gracias por las observaciones. En realidad, estamos abiertos, como mi jefe está aquí presente, es más fácil que lo diga públicamente. Me va a mirar feo, seguramente. Estamos abiertos, por supuesto, a servir a los países en todo lo que sean los requerimientos de ellos. Y en particular, está la puerta abierta para los países que quieran que se haga este taller. APR tiene recursos todavía, lo cual es importante. Y en realidad, como les decía, no es solamente hacer el taller por hacerlo. Lo ideal es que el país se comprometa a poder seguir avanzando en esto, en medir las desigualdades. Mi jefe ya quiere levantar la mano. Entonces, déjenme mencionarles también que APR, el movimiento, es una promesa renovada, y Relaxi, la idea es cómo seguir trabajando en forma conjunta. Porque ambas instituciones están apoyadas fuertemente también por el USID, que es lo que pone en el billete, lo voy a decir despacito. Y en realidad, entonces, en ese sentido, es una buena estrategia de la unificación, de la fusión entre estos dos movimientos. Finalmente, decir que Paraguay también está muy interesado en que podamos apoyar en todo lo que tiene que ver en el análisis, y eso sería muy bueno para nosotros hacerlo. Gracias. La respuesta es sí, sí vamos a apoyar, y creemos que es un tema muy importante. El Toño sabe lo que pienso del tema. Pero yo creo que debemos de tener, me gustaría ponerles a todos ustedes un reto también. El reto es, como lo decía en la mañana, la capacidad de la unidad de análisis e información también es limitada. Así es de que Toño no puede ir por toda la región dando talleres de desigualdades, porque no solamente es su única función, y lo hemos comentado varias veces. Entonces, uno de los objetivos, y creo que este sería un buen momento para aprovechar, que la red también se empieza a comprometer a que van a aprender junto con él la metodología, y de aquí van a salir otra serie de capacitadores, llamémosles, para que nos ayuden a capacitar a otras personas de tal forma que no seamos nosotros los únicos, porque si no, jamás vamos a poder dar respuesta a todas las demandas que pudieran existir. Entonces, ese será el reto que yo les pondría a todos en general. Y el reto que va a tener Toño es, precisamente, cómo crear capacitadores para que lo ayuden a capacitar a través de la región. Porque realmente el objetivo es, no que nosotros capacitemos y nos llevemos la tecnología, sino es cómo transferir el conocimiento a los países para que algún día no necesiten de esta tecnología, para que de esa forma Toño tenga que crear otra nueva tecnología que sea más sofisticada, tal vez, para que no lo necesitemos, por lo menos en esta área. Ahora, después vas a tener, quedó Haití y Alín para replicar, pero vamos a, simplemente Venezuela se adhiere a esta propuesta, de participar en el, como verán, casi todos los países van a necesitar esto. Así que es muy importante la conclusión. Hago como síntesis lo que dijo.